Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes, señor Nadal. En primer lugar, para que quede constancia en acta y muy brevemente, simplemente resaltar que nosotros solicitamos la comparecencia de diversos colectivos, asociaciones y entidades de la sociedad civil en estas sesiones de comparecencias en el marco del proceso presupuestario, y bueno, fueron denegadas en la mesa y portavoces por parte del Partido Popular y Ciudadanos, que parece que no quieren que la ciudadanía participe activamente expresando su opinión sobre estos presupuestos. Parece que no se conozca su contenido o que se conozca lo menos posible, simplemente quería resaltarlo. Ya entrando en materia presupuestaria, estos son unos presupuestos que llegan tarde y mal. Llegan tarde porque, según el artículo 134 de la Constitución, el Gobierno debería haberlos traído aquí el 30 de septiembre, tres meses antes de la finalización de los presupuestos del año anterior. Sin embargo, el Gobierno los trae ahora, con bastante retraso. Dicho esto, ya entrando en el contenido de los presupuestos, son unos presupuestos que también decimos que llegan mal, como era de esperar una vez aprobado el techo de gasto que se aprobó en el mes de julio. Mientras que la economía crece, desde 2014, entre el 1,4 y el 3,4 por ciento, por encima de la medioeuropea, los beneficios de la recuperación económica no llegan a los bolsillos de la gente. Y vamos a la cabeza de Europa en desigualdad y pobreza. Sin embargo, se llegan a las cuentas de resultados de las grandes empresas, de las empresas y, sobre todo, de las grandes empresas, que ya han recuperado sus beneficios previos a la crisis. ¿Por qué se produce esto? Por dos motivos principales. En primer lugar, porque el crecimiento de los beneficios de las empresas no llega a los horarios debido a las reformas laborales puestas en marcha por el Partido Popular y también por el Partido Socialista, que dificultan enormemente la negociación colectiva y, a la vez, permiten que los empleos que se crean sean cada vez más precarios. Eso lleva a que los salarios en España crecen cinco veces menos que la media europea. En segundo lugar, los presupuestos no están sirviendo para redistribuir los beneficios del crecimiento. Los presupuestos generales del Estado son la principal herramienta de política económica que tiene un gobierno, pero los presupuestos que presenta el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, consolidan la austeridad que producía durante los años de la crisis. Es decir, mientras se nos dijo en su momento que la austeridad era una cuestión puntual, que había que aprovecharse el cinturón para sortear esos momentos de crisis económica, una vez llega el crecimiento, en los presupuestos no se nota ese crecimiento y ese necesario reparto de la riqueza que se tiene que producir a través de las cuentas públicas. Sí, yo le puedo enseñar el gráfico donde se ve la evolución del gasto público desde el año 2008 y se ve cómo se recorta el gasto público 62.000 millones de euros desde el año 2010. Este año, en 2018, el presupuesto, el límite de gasto, solo sube 1.500 millones de euros, es un incremento que no sirve, es del 1,3% apenas, mientras que la economía está creciendo al 4,3%. Esto lleva a un retroceso anual del impacto del gasto público sobre el PIB. A este ritmo de mejora necesitaríamos 40 años para lograr recuperar el techo de gasto que teníamos antes de la crisis. Y es que no se pueden comparar churras con merinas, como usted trata de hacer en sus presentaciones. Si comparamos todas las partidas presupuestarias con la situación anterior a la crisis, vemos cómo se mantienen importantes recortes acumulados en el gasto de cada política de gasto. Por ejemplo, en política de vivienda, el recorte acumulado desde el año 2009 es del 70%, en infraestructuras del 58%, en educación del 13%, en sanidad del 8%. Claro, es que si ustedes nos están intentando convencer, y bueno, eso lo dicen las cifras macroeconómicas, es que la economía está creciendo, hay que comparar el gasto público con lo que se producía en el momento en que la economía estaba creciendo, antes de la crisis. Las inversiones públicas se encuentran ya en su nivel más bajo desde hace 50 años en términos de PIB, 30.000 millones de euros por debajo del nivel anterior a la crisis. Y la mayor parte del aumento previsto en 2018 será por inversión militar. Eso sí, el presupuesto de defensa se aumenta un 10% y un 40% en los últimos dos años. En particular, a pesar de las declaraciones subidas propias aquí y del ministro Montoro, el gasto social solo se incrementa la mitad de lo que se prevé que se incremente el crecimiento de lo que crezca la economía este año en términos nominales. En definitiva, seguimos 8 puntos por debajo de la media de la eurozona en ingresos públicos y ya estamos, gracias a estos presupuestos, 7 puntos, o estaremos 7 puntos por debajo en gasto público, lo cual imposibilita que los presupuestos generales contribuyan a cerrar la brecha social y a transformar nuestro débil crecimiento económico, nuestro débil modelo económico. Hoy hubo una entrevista bastante interesante que se publicó en El Mundo de Montoro. El ministro Montoro normalmente cuando habla no dice nada la mayor parte de las veces, pero de vez en cuando hace que suba el pan. Hoy, además de ayudar a Puigdemont y a los encausados por el proceso en su proceso judicial, en la entrevista de El Mundo ha dicho una cosa que no ha pasado desapercibida para nuestro grupo parlamentario. Decía textualmente, estamos 8 puntos por debajo de la carga fiscal media, un 38% frente al 46% del promedio europeo. La izquierda quiere equiparación con Europa, pero yo no, porque esa es también nuestra ventaja competitiva para industrias como el turismo. Supongo que usted compartirá estas afirmaciones y, si no, me gustaría que lo explicara aquí o, en todo caso, que abundara en estas declaraciones del ministro Montoro, porque creemos que esta es la clave de su política económica y de su política presupuestaria. Ustedes y ciudadanos quieren una economía de bajos ingresos, de bajos gastos, de bajos salarios y de baja productividad. Es decir, no quieren equipararse con Europa o, al menos, con los países del norte o más avanzados de Europa. Quieren, quizás, equipararse con Marruecos, que tiene un 30% del gasto sobre el PIB, o, como mucho, con Rumanía, que tiene un 34% de gasto sobre el PIB, muy lejos de los 44% de Alemania o, por no hablar, del 53% que tiene Dinamarca y el resto de países nórdicos. Ustedes quieren una España low cost que no sirva ni para que los beneficios de crecimiento se repartan ni para tener un modelo productivo que dé cabida, realmente, al capital humano que se ha generado en este país en los últimos años gracias a la incorporación de tantas personas a la universidad. En lugar de aprovechar el buen tiempo o la situación económica que hay en estos momentos para arreglar el tejado, están perdiendo la oportunidad, cayendo los mismos errores que nos llevaron a la actual crisis que acabamos de pasar. Ahora que se prevé un aumento del precio del petróleo y si el Banco Central Europeo cierra el grifo del crédito barato, se empieza a hacer frío, empieza a llover, ¿qué vamos a hacer? O sea, volverá otra vez a repetirse los mismos errores que nos llevaron a la anterior crisis económica. Por otro lado, los presupuestos generales que ustedes traen aquí no responden a las principales demandas que desbordaron las calles en los últimos meses. Los pensionistas, por ejemplo, ustedes intentan vender los presupuestos como que son unos presupuestos para los pensionistas. Solo incrementan las pensiones mínimas por encima del IPC y solo para este año. Y no garantiza que las pensiones mínimas salgan del umbral de la pobreza. Y, desde luego, no incluyen la actualización conforme al IPC que piden los pensionistas. Según los datos de Funcas y de otros análisis económicos sobre el sistema de pensiones, dicen que las pensiones pueden perder un 30% del poder adquisitivo en los próximos años. Se lo siguen diciendo cada semana en la calle. Ayer veíamos manifestaciones, esta mañana también sus zanahorias no convencen a los pensionistas, porque no son tontos, porque son capaces de interpretar las cifras que ustedes intentan vender y con las que ustedes intentan engañarles. Respecto a las demandas en materia de igualdad, que también se manifestaron en el último mes en todo el Estado, el pacto de Estado contra la violencia de género contemplaba una partida de 200 millones de euros. Fue aprobado en esta Cámara. Sin embargo, ustedes en estos presupuestos solo contemplan 80 millones de la partida que debería dedicarse a combatir la violencia machista, en línea con lo que suelen hacer el Partido Popular y Ciudadanos, que es sortear las decisiones que se toman en este Parlamento. Las pocas leyes que se consiguen aprobar luego tratan de que no se apliquen desde el Ejecutivo. Tras rescatar los bancos por valor de 60.000 millones y las autopistas por valor de 4.000, la gente en España se pregunta cuándo van a empezar a rescatar a la gente, si es que lo tienen previsto. Aunque nosotros, la verdad, somos bastante pesimistas a ese respecto. Otra de las trampas que incluyen estos presupuestos es la relativa a la financiación de las comunidades autónomas. Su ministerio tiene congelados 4.230 millones de euros que son de las comunidades autónomas y que se utilizan como chantaje para aprobar los presupuestos. Esos ingresos pertenecen a las comunidades autónomas y tenían que haberlos liberados a principios de este año y, sin embargo, los están reteniendo sin ningún tipo de justificación en uno de los chantajes propios del Ministerio de Hacienda. En materia de ingresos públicos, como decía, tenemos una diferencia de ocho puntos respecto a la media europea y eso se debe a un sistema fiscal ineficaz e injusto, caracterizado por amnistías fiscales, como la que puso en marcha el señor Montón en el año 2012, agujeros en el impuesto de sociedades hechos a medida que hunden la recaudación de ese impuesto, bonificaciones sin ningún tipo de sentido económico, como ya manifestó el último informe del Tribunal de Cuentas, algunas de ellas vergonzosas, como las de los planes de pensiones privados, 770 millones de euros que se dedican a bonificaciones de los planes de pensiones privados, mientras las pensiones públicas pierden poder adquisitivo, lo cual es una vergüenza, y el peso mayor de los impuestos indirectos sobre los directos, que, como todos sabemos, son los que son más regresivos, porque son regresivos en relación con los directos. Pero es que, además de que los ingresos son insuficientes, las previsiones que hacen en estos presupuestos no son nada realistas, porque con más rebajes fiscales, que no sirven para reducir la desigualdad, parece difícil que se vaya a recaudar lo que ustedes prevén. El Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta, ya les vino a decir que los ingresos que ustedes plantean en los presupuestos están más inflados que el currículum de Pablo Casado y la AIREF, que viene mañana aquí, a ver qué dice al respecto, porque creemos que no va a ser muy a la huella. Nosotros les hemos dicho y les hemos demostrado, tanto con nuestra actividad política en los gobiernos de los principales municipios de este país, como con la alternativa presupuestaria que hemos presentado, que se pueden poner políticas alternativas, se pueden poner en marcha ya políticas alternativas que sirvan para garantizar y fortalecer la capacidad redistributiva del Estado del Bienestar, impulsar la modernización de la estructura productiva y, a la vez, que se aumentan los ingresos públicos para financiar políticas que vayan en este sentido. En definitiva, señor secretario de Estado, España no quiere enmegajas. España quiere el pastel que es suyo y que se lo merece después de tantos años de sacrificios y quiere un país que pueda competir en innovación y productividad y no en costes como ustedes plantean. Hace falta ya un giro de 180 grados en la política económica de este país y no parece que ustedes lo vayan a encarnar. Así que, como no hay tiempo que perder, espero que su mandato termine lo antes posible y que podamos poner en marcha unas políticas económicas adecuadas a las necesidades de nuestro país. Muchas gracias.